En esta Semana Santa muchas personas saldrán a vacacionar en los diferentes lugares turísticos y estos se expondrán al sol, por lo que muchos resultarán con quemaduras solares, por lo que el médico José Antonio Delgado da a conocer qué hacer en caso de quemaduras en la piel. Número uno, las quemaduras de primer grado probablemente van a evolucionar satisfactoriamente, es decir, no va a haber necesidad de ponerse ninguna crema, ningún medicamento. Ahora, si la quemadura ya es de segundo grado, donde hay una mayor lesión, sobre todo cuando hay exposición a algunos agentes que provocan estas quemaduras, entonces hay que buscar ayuda médica, no automedicarse y siempre estar pendiente de lo que el médico te va a decir. Estas quemaduras de primer grado también sería bueno consultarle a un especialista, no automedicarse, porque ese es el mensaje que yo siempre les doy, quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado, independientemente de la gente que la provoque. Es decir, la causa de esa quemadura, hay que buscar ayuda médica, no automedicarse, porque hay mucha gente que en las quemaduras de primer grado se aplican pasta de dientes, se echan salsetomate, se echan café, esas cosas no le van a servir, no le van a ayudar, al contrario, van a perjudicar el buen proceso de resolución de esta quemadura de primer grado. Y si hay por alguna exposición, algún agente, quemadura de segundo grado, hay que buscar ayuda médica. Recuerden que muchas personas llegan a cocinar a los balnearios, ponen su fogón o hacen fogatas por la noche y pueden provocar este tipo de quemaduras ya que son un poco más graves, las de segundo grado. Entonces hay que tener mucho cuidado, precaución, hay que disfrutar las vacaciones con alegría, los que van al mar, los que van a hacer una fiesta, con devoción, los que van a ir a las actividades religiosas, que también se exponen al sol. Asimismo, instó a disminuir la exposición al sol en esta temporada. Las personas no creen que bañarse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde les va a afectar su piel. Dicen, no, solo en Semana Santa. Bueno, vivimos en un país caliente, en un país donde el verano es casi todo el tiempo, ¿verdad? Aunque tenemos dos estaciones, pero cuando no llueve siempre tenemos temperatura alta. Así que hay que buscar cómo cuidarse, cómo protegerse, usar sombrero, usar una sombría, gafas de sol, que tengan protección con los radios ultravioleta. Bloqueador solar es importante si se va a exponer al sol directamente y se va a bañar a un río, al mar, a una laguna, a una piscina. Tomar en cuenta siempre que la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde hay más riesgo para quemaduras de piel. Noticias 12, Darlen Teller.